Hoy os traigo una recomendación de un libro como ser una bruja moderna de Gabriela Hesterk o algo así bueno, os dejo aquí la captura porque yo lo tengo gratis en Podimo, que si no lo sabéis yo os dejo un link abajo, directo, en donde os descargáis la aplicación y vais a tener dos meses gratis, 60 días gratis y lo podéis escuchar, aparte de audiolibros, tenéis podcast y millones de cosas, pero bueno, yo quiero hablaros de este libro de bruja yo soy un poco bruja y bueno, este libro, yo llevo 3 horas ya del libro, son creo que 8 horas, el audiolibro perdonad, y bueno, nos habla de todo nos habla de hechizos de leyes de las energías, del tarot o sea, me parece súper completo está muy bien narrado o sea, la persona que lo narra te entera muy bien, no pierdes el hilo y nada, yo te dejo abajo el link para que empieces y busques tu libro audiolibro ¡Gracias! ¡Gracias!